Estamos aquí en Brillo de Luna en diálogo con una grande del rock nacional como Fabiana Cantillo. ¿Cómo va, Fabi? Bienvenida. Muchas gracias. ¿Cómo le va? ¿Cómo andamos? ¿Bien? Bueno, tuteame tampoco. No, porque ¿cómo le va? Que me da... porque a mi familia trata usted y entonces me agarra el... Es como un acercamiento, pero si querés te digo de vos. No, está bien. Decime cómo te nazca, cómo surja. Tampoco la pavada. Bueno. Bueno, ¿cómo va esa historia musical? ¿En qué andamos? Contame. Contame lo que quiera, mirá. Es algo que se ve que es una cosa que me agarró o un don que hay que cuidar y que tengo que agradecer realmente, ¿no? Que uno a veces se olvida de agradecer. Nada, agradecer que haga lo que me gusta y que encima me pagan. Pero lógico. Y andamos tocando por todos lados, entonces. Andamos tocando por todos lados. Estuve tocando en el sur, estuve grabando en Uruguay, estuve en Córdoba, un montón de veces en Córdoba, en Rosario, en La Plata, bueno, en lugares acá en Gran Buenos Aires. Me estoy olvidando de los lugares, qué horror, ¿dónde más estuve? No importa, la gente se acuerda. Bueno, Córdoba estuve muchísimo, ¿no? Fui mucho fin de semana a Córdoba. Sí. Ah, en el sur también, no solo San Martín, sino que también Isiuzuaia, Río Grande. Sí. Este, nada, y siempre presentando toda, digamos, la discografía mía de toda la vida, que son siete discos, de los cuales el sexto y el séptimo, de qué se ríen, e Información Celeste, son de dos temas de mi autoría, con colaboración de Letras de Fernando Noy. Bien. Entonces, digamos que eso fue los dos discos donde yo soy. Lo otro fue cómo ir a la escuela. Está bien. Ahora que lo nombraste a Fernando Noy, el otro día te veía en la tele, en un programa de Canal A, que acá siempre recomendamos. Era Baby Biscuit. Sí, exactamente, que me parece que tuvo una muy buena repercusión. Los oyentes también te habían visto, estaban chochos. Digo, sobre todo para los chicos más jóvenes que a lo mejor no conocen un poco la historia de Fabiana Cantillo y de cómo a principios de los ochentas surgió. ¿A vos te gusta la palabra under? Sí, claro. Te cabe, digamos, estar... Yo me siento que sigo siendo under. Ah, ok. Porque viste que no soy muy mediática. No, no. Que más bien me escondo, que no soy de salir en revistas así. Me da como cosa, porque en un punto de la intimidad, viste, yo soy medio paranoica, naturalmente. Entonces ya, viste, que nada, que la gente se entere demasiado de tu intimidad me da cosa. Lo que pasa es que en este trabajo, para difundirte, tenés que hablar y terminás siempre hablando al final de la intimidad. Es un depelote, viste. Bueno, claro, pero eso también depende de la prensa y el enfoque que se le quiera dar, ¿no? Sí, depende, pero uno se... viste, cuando va a hablar uno no está pensando tanto. Tal cual, tal cual. Bueno, y te decía, Fabiana, que te veía en ese programa con gente, viste, tan copada como Vivi Tellias, ¿no? Y con Isabel de Sebastián también. No, eso fue el comienzo de mi, digamos, carrera artística, si la querés llamar. Claro. Pero pasa que ahí no cobrábamos nada y lo hacemos por amor al arte. Y realmente yo lo veía acá con mi amiga Laura, que también es cantante, y otras amigas siempre la veíamos. Y ellas no habían estado conmigo en esa época y se recoparon, ¿no? Claro. Y este, porque es algo que fue hace años. Y pero había que animarse, ¿no? Muy creativo. Sí. Eso fue Viviana Tellias y la ex mujer de Fontoba, Casandra, las que empezaron. Yo simplemente fue una parte, como con los tuis, a mí me llamaron, yo no fui la creadora de eso, pero sí fui el instrumento de los creadores. Y estuviste con gente tan grosa como Los Redondos. Los Redondos eran la banda Soporte en un momento, como éramos minas y no teníamos banda, al principio de todo tocábamos con Los Redondos, que para mí es un orgullo total. Tocábamos un tema mío de Isabel, Mujeres Aburridas, después tocábamos, que hizo muy desuso, porque tocábamos vestidas de, con vestidos como de los años 50, pero de cortina de baño. Sí, totalmente. No, no, no. Te digo, yo lo vuelvo a hacer. Si Viviana me llama a mí. ¿Ah, sí? Por supuesto. Me encantaría. Pero no, lo vuelvo a hacer ya, ¿viste? Lo que pasa es que la vida nos llevó por diferentes caminos, ¿viste? Como está relatando ahí, que en un momento estábamos vestidas iguales a las que estaban en serio, vestidas. Sí, que hizo una vuelta rara todo. Qué bizarro, ¿no? La verdad. ¡Qué bizarro! Totalmente. Y estaba pensando, cuando veía el programa y rememorando un poco, que David Bowie, por ejemplo, también, ¿viste? Siempre tuvo algo muy, muy teatral, dicho por él. Incluso, ha dicho Bowie, no sé si no me importa más, no me emociona más lo que tiene que ver con el teatro como concepto, ¿no? Ay, sí, a mí me fascina. Lo que pasa es que yo, como mujer, a veces me distraigo, ¿vio? Está muy bien. Con los romances. Muy de pisiana también, Fabi. Y entonces me distraigo, ¿viste? Claro. Está muy bien. Y entonces, claro, no lo voy a negar, ¿no? Porque si uno se hace la que no es, por ejemplo, hay cantantes, yo no voy a nombrar ahora, pero cantantes extranjeras, semi-mexicanas, que no dicen la verdad. Entonces no le ayudan a la gente. Ay, está todo perfecto, está divina, no sé qué. Y no, loca, vos sufrís, te cortás las venas, viste, te querés matar, después volvés a cantar. Lo que yo digo es que la música a mí no me abandona. Bien. Es la música la que no me abandona a mí. Está perfecto. Pobre música. Pobre música. Porque yo la... Laura se ríe. Fabi, ¿dónde componés vos? Estoy acá con Laura Casarino, una cantante de... ¿viste los twists? Sí. Una de las ex cantantes de los twists y cantante de tango. Mandale un beso grande entonces a Laura. Muchas gracias, dice. Bueno, bárbaro. Te preguntaban un día así como el de hoy, que llueve y demás, ¿sabes de componer así en los bares, servilleta, donde venga, donde caiga? Sale desde cualquier... El otro día con Laura y justamente yo tenía un tema compuesto y ella me ayudó con una parte del estribillo, así que vamos a compartir autoría. No te voy a decir el nombre todavía porque no me dejan. Ah, no te dejan. Bueno. No, porque ya tengo el nombre del próximo disco y el nombre. Y nada, la primera vez que voy a compartir un tema con mi amiga, que está buenísimo, porque realmente me puso una parte de que a mí no se me había ocurrido, ¿viste? Cuando te ayudan con los arreglos, que no es lo mismo. Pero ella hizo como el estribillo. Entonces, nada, estoy como muy contenta con eso, ¿no? Sí. Y, nada, no sé, me fui de que estaba sola. Estaba pensando que vos sos una persona tan inquieta, tan movediza. Ay, qué horror. Y que ha hecho tantos viajes, además, ¿no? Pensaba, ¿algún recital con el que hayas flasheado, que te haya gustado mucho? Bueno, un recital muy importante para mi vida fue cuando yo estaba viviendo en el sur, también con un muchacho, ¿viste? Que yo siempre con mis novios, que son todos divinos, ¿viste? Sí, sí. Pero no duran mucho. Bueno, entonces, estaba con este muchacho, Sebastián, inspirador del disco, de muchas canciones del disco Información Celeste, que fueron inspiradas, grabadas en Buenos Aires, ¿no? Hay un tema que, nada, que le dediqué a un par de amigos, entre ella hasta Laura y también, que se llama Cuidado, pero hay otros que son a él, y hay otros que son a mí, y hay letras de no, y lo que digo es que tiene mucho que ver San Martín de los Andes. Bueno, pasé el año, el fin de milenio, el principio del 2000, tocando al lado del lago Lácar. ¡Ay, por Dios! Con una banda de San Martín de los Andes. ¡Qué lindo! ¿Cómo se llama? Es increíble. ¿Cómo se llama la banda de San Martín de los Andes? No tiene nombre. Ah, ok. Era una banda, como yo me fui allá, porque yo me voy a los lugares y almo bandas en los lugares para tocar, ¿viste? Que me voy a quedar haciendo. Nada. Siempre hago lo mismo. En Uruguay hice lo mismo, en Uruguay también tengo una banda, tengo una banda en Rosario. Bien. Tengo una banda en esta banda del sur. Nada, qué sé yo, uno va a los lugares donde se va... Yo ahora me volví ya, ya terminé de grabar en Uruguay, estuve grabando una cosa que ya se van a enterar en su momento. No puedo hablar mucho tampoco de eso todavía, porque no. Pero bueno, claro, no sé, por problemas burocráticos. Ah, ok, listo, entendemos. No, pero grabé una cosa y ya terminé. Así que ya estoy de vuelta en Buenos Aires a continuar, digamos, con mis labores, que son encarar mi disco nuevo, ¿no? Desde acá con mis productores, que son Kai Gutiérrez y Marcelo Capazo, los del otro disco, que yo los admiro muchísimo. Y Fabiana, ¿vos qué preferís, por ejemplo? ¿Tocar en lugares chiquititos, reductos, así como pubs, bien intimistas, o un estadio? ¿Qué sensación tenés en uno y otro lugar? No, en realidad quiero tocar en teatros como Bowie, con toda la cosa artística y teatral. Pasa que nunca hay plata. Pequeños detalles. No hay un mango. Nunca hay una moneda. Además, yo soy idea loca, que sale corriendo, viste, con mala fama de loca. No, bueno. Quiero aclarar que yo, nada, porque se me confunden a mí, viste, con otras cantantes y qué sé yo. ¿Quién te confunde? Están totalmente piantados, pero en serio. No, 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 a lo mejor no digo nada. No, no digo que loca en el buen sentido y que a veces los sponsors tienen miedo. Bueno, loca, pero no tonta. No es una poza de 8.500 dólares y hace lo que bajó un hipapótamo blanco del teatro. No, siempre cosiendo yo la ropa, viste, haciendo todo. Bueno, como si empezara recién. No, no, en realidad sí, cada disco es como si uno empezara recién. Lo que pasa es que el disco que más popularidad tuvo fue Algo Mejor, el que tiene mi enfermedad y todo eso, y es el que pasa la mega y qué sé yo. Y a mí me interesa mucho que la gente sepa que no solo grabé ese disco, sino que grabé 7 discos solistas, más 2 compilados, más los coros que le hice a Fito y a Charly, que son como, que no es que, porque con Charly también compuse dos temas, y no es que me quiera agrandar, es que tanto escuchar mi enfermedad en la radio, digo, andé a pensar que soy mogulica. No, nosotros no, te juro por Dios. No, basta con mi enfermedad, ya no me enfermo, ya basta con mi enfermedad. Pero entendemos el enojo porque realmente... No, enojo no, ojo, enojo no, estoy muy agradecida porque no cualquiera le canta un tema en la cancha, y Maradona lo elige como mejor tema. No, 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 estoy muy agradecida, estoy un poco empalagada, vio. Está muy bien. Bueno, si no, porque otra vez, y si es un tema buenísimo yo sola. No, la verdad que, ¿qué hay que pasar de Fabiana Cantillo? A nosotros nos encanta todo lo que hace Fabi, pero a vos qué te gustaría escuchar en radio. Me gustó, elija de los dos discos, de los dos últimos discos, de qué se ríen e información celeste. Mejor de información celeste, si tiene ganas de pasar Nunca Digas Nunca, que es un tema, es uno de los más hiteros. Y si querés pasar uno extraño y hermoso, podés pasar Mundo Imaginario. Mundo Imaginario. A nosotros nos encanta cuando cantás blues, Fabiana, nos fascina. Bueno, Mundo Imaginario, ahora me llamo Miguel Cantilo, para participar en un disco que van a participar un montón de gente. Me parece que no voy a cantar un blues, porque él me había dicho que cante un blues, pero no. Así que nada, porque me acordé de lo que dijiste del blues. Sí, está muy bien. Bueno, pero no canto nunca, ¿viste qué loco? Sí, no, pero te sale muy bien, realmente sí. Estaba pensando también cuando vos contabas a veces que ibas a los recitales con tu prima, con Patricia Bullrich. No, fui una vez cuando tenía 11 años, fue muy gracioso el encuentro. No, no es que... Yo tenía 11 años y nunca había ido a un recital. Ay, ¿qué te llevó a ver? Patricia me dijo, le gusta la música progresiva, Fabi. Me fue llevó a ver a Espinita. ¡Qué bárbaro! Una vez se vó todos con túnicas y pelo largo y yo no entendía nada. Fue un touch. ¿Y esto qué es, dijiste vos, claro? No, yo me acuerdo que miraba todo y que la gente pedía Madre Selva. Yo tenía 11 años. Claro. Nada, después en el campo siempre cantábamos y bailábamos y Patus, me encantaba cantar y bailar. Que no es muy cantante, pero ella es así muy, muy de arma a llevar. Ella jugaba a las cartas, andaba a caballo conmigo, ¿viste? Era toda pecusa, era una cosa tierna. Era la que me seguía a mí. Mi otra prima murió en el exilio, Julieta Bullrich. Pero ella era la que me seguía. O sea, era que eran muy con pinches. Muy. Jugábamos a los soldados y a las muñecas. ¿Y con César, banana puerredón, tenés contacto todavía? Tengo contacto. César es mi tío, es el primo hermano de mi mamá. Pero no tengo tanto contacto, pero sí lo adoro. Es divino, nosotros le hicimos una nota. Una cosa tierna y realmente yo lo respeto mucho y lo quiero mucho, pero no nos vemos nunca. Igual que con Miguel Cantillo, que es primo lejano, ¿no? María José es la hermana. Claro, sí siempre se confunden. A veces me confunden con María José. No, mujer, no, no. No, pero hay gente que sí. Está muy bien. Porque yo no soy la hermana de Miguel, ni la madre de Luna. Ah, no, por Dios, no, no, no. ¿Entendés? ¿Luna es? No, abril. Bueno, no me acuerdo. Digo que todo. Che, Fabi. Sí. ¿Qué te gusta hacer en el tiempo libre? Así cuando estás panza arriba, que tenés, viste todo a tu disposición. Si estoy bien. Sí. Me gusta leer, me gusta ver películas en televisión, me quedo totalmente hipnotizada. Y si me decís dónde quiero ir a vivir, al Caribe con los delfines. Ay, qué cosa linda, qué divina. Ah, te lo digo, si me decís dónde quieres ir a estar, al Caribe con los delfines, porque conectarme con los delfines, porque sé que son, tengo como un feeling que son animales, este, digamos, con una inteligencia superior. Bueno, debe ser que cosa de tu signo, los pisianos son muy... No, porque además después yo averigüé que pensé que es curativo ir a ver con delfines. Y bueno, sí, claro. Así que al Caribe con los delfines. Ver películas. ¿Qué otra cosa? ¿Se te da por, por ejemplo, cocinar? Comer, morfarme, comer, me encanta. Estás flaca, estás divina. Estoy normal. Sí. Me engordé un poquito últimamente. Después este, porque sí, después este me gusta andar en bicicleta, bueno, escuchar música andando en bicicleta me gusta. Ah, qué cosa, ¿eh? Sí. Qué bárbaro. Porque en general, yo cuando era más chica no paraba de escuchar música. Y ahora no pongo música en mi casa. ¿Sabés qué? No, me pongo música cuando voy a caminar. ¿Radio escuchás? No, no escucho radio porque no tengo. Ah, no tenés radio. No tengo, no tengo, el aparato se me rompió. Hay que regalar una radio, Fabiana. No, bueno, dale. No, no escucho, escucho solamente música cuando camino o voy de gira. Pero no pongo música en mi casa. O sea, no soy de llegar y compulsivamente poner, prefiero el silencio. Está bien, está muy bien. Porque después vas a ensayar, porque tocar, viste, es como, porque, bueno, toda mi vida escucho música sin parar desde los 11 años. Eh, pero lógico. ¿Entendés? Sin parar, sin parar, sin parar, sin parar, sin parar. Y también dibujé sin parar, sin parar, sin parar. Y llega un momento que ya no sé más nada, porque te cansaste. ¿Y estamos con, estamos, el cuore cómo anda? ¿Estamos en pareja? ¿Hay alguien por ahí? Este, a ver, ¿qué te puedo contestar? Mejor no hablar de ciertas cosas. Ok, listo. Pasemos a otro tema. Le digo, mejor no hablar de ciertas cosas. Cosas. Para preservar todo, ¿vio? Está bien, está bien. No decimos nada, nos mantenemos al margen. Muy bien. Nos mantenemos al margen. Sí. En este momento. ¿Y qué escuchás cuando te pones a escuchar música? ¿Qué artista? ¿Te compras discos? ¿Sos de comprarte...? Sí. Sí. No, no. A veces sí, a veces no. Mira, me gusta mucho Oasis y estoy fanática de Coldplay. Sí. Este, Björk. Ajá. Annie Lennox, Madonna, Sherry Crowell y música vieja. Me gusta Sting, me gusta Drexler, qué sé yo. Ah, bueno, obvio, Los Beatles y Stevie Wonder fueron mis maestros. Stevie Wonder, un disco para recomendarnos de Stevie Wonder que va mucho en el... The Key of Life. Sí. Canciones en clave de vida, el doble, amigos, especialmente el single que viene con él que es Saturno. Es precioso ese disco. No, no, no. Eso es el llanto de un duende. Eso es la magia de un duende negro que es Stevie Wonder, que directamente es como un ángel que cayó del cielo. Fabiana, lindísima la recomendación. Me encantó. Gracias. Nosotros te invitamos a que escuches el programa Cuando Qué, cuando te regalen la radio famosa. Cuando es, decime. Vamos de madrugada, los sábados y los domingos, después de Dolina, el sábado, desde las dos y hasta las seis. Perfecto. Así que siempre te pasamos, nunca pasamos mi enfermedad, no porque no nos guste, sino también por... Gracias, mi amor. Nos ha hastiado a nosotros también. Gracias, mi amor. Hay otras, no, por Dios, hay otras canciones. No, no estoy mal enferma, eso es lo que pasa. Obviamente, te vemos muy bien, Fabiana. Te mandamos un cariño muy grande, un besito. Un cariño para vos, nena. El mejor día de tu vida y la mejor vida que tengas. Muchas gracias. El mundo imaginario Ya no se puede ir Juega con mi memoria El sol Las mini mariposas Que por la noche ves Se salen de la rosa Y no se puede ir Y no se puede ir Pasa el día, pasa el viaje, pasa nubes, pasa tiempo, pasa todo y nada pasa. Siempre miento, nunca miento, siempre caigo, nunca caigo Siempre espero Que me salte algo Ya verás Las luciérnagas no se irán Siempre así Al reparo del tiempo estoy Déjame Que ya no quiero despertar Al fin Siempre así Se salen de la rosa Pasa el día, pasa el viaje, pasan nubes, pasa el tiempo Pasa todo y nada pasa Siempre viento, nunca viento, siempre caigo, nunca caigo Siempre espero, que me traigo 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video